¡No! ¡No! ¡Ay, igual a que me sigan mandando con él en ese operativo! ¡Cállese! ¿Está listo por el operativo o qué? Sí, ya estoy lista. Esto es muy importante para la comunidad. ¿Pero y ese rifle? ¿Y ese rifle qué? Es que así lo tenía, lo que pasa es que a veces me canso. Bueno, estuvieran aburridas las clases. Espero que mi novio pase rápido para irme con él en la moto. ¡Cállese, chucho! Olvide el casco, pero... ¿Qué tanto es el que hay de operativo ahorita? No creo que hay de operativo. ¡Cállese! ¿Cómo hiciste los conos? Recuerda que cualquier vehículo que pase tenemos que revisarlo. ¡Pero ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ay, qué lindo! Me voy a ir luego porque tengo que levantar la guirra del colegio ya. ¡Ay, qué malo! A mí me gustaría que me dijeran la policía. ¡Pero qué lindo! ¡Ay, lo bueno que solo yo y él estamos aquí! ¡Qué lindo ese hombre está! ¡Papi rico! ¡Qué paso! ¡Está raro la veo a este caete! ¡La verdad! ¡Ah, qué bueno que ahí está la guirra ahí esperándome! ¡No, me fijo! ¡He hecho un polvito hoy! ¿Ustedes mi amor? ¡Hola amor! ¿Ya rato salió? ¡Sí, ya rato lo estoy esperando! ¿De veras? ¡Súbese! Bueno, a ver qué cae primero. ¡Ay, ojalá que caiga un hombre guapo, súper lindo! Porque dinero no tengo yo para eso trabajo en la institución. ¡Ay, si yo por mí soy capaz hasta de pagar un caballo! ¡Súbese! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir a la glorieta doña Chona! ¡Ah, vamos pues! ¿Se siente bien ahí? ¡Sí! Aquí lo voy a poner y el primer vehículo que pase ahí ojalá que sea hombre. ¡Ay amor! ¿Y el casco? ¿El casco? ¡Ah! ¡No hombre! No le pare bola a eso. Tal vez no hay operativos ahorita. ¡No creo! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! ¿Quién le ha dicho a usted que el colo se pone a la orilla del pavimento? ¡Se pone ahí en medio! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Luis! ¡Ah! ¡Ahí vienen esos individuos sin casco, sin nada! ¡Los dos! ¡Proceda! ¡Híjole! ¡Qué barbaridad! ¡Mire! ¡Hay operativos! ¡Ay! ¡Ya van a comenzar a molestar a los chepos! ¡Ay! ¡Ahorita procedo! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo le hacemos amor? ¿Lo regresamos o qué? ¡No! Ya no podemos regresarnos aquí ya. Ya nos vieron. ¡Qué barbaridad! ¡Y ese chepo que está ahí! El que se ve medio raro. Yo creo que es el que me paró la otra vez y dije ¡Vieras que sinvergüenza ese hombre! ¡Ah! El mismo de la otra vez de ese hombre me tiene cansada. ¡Cansada! ¡Pero! ¡Échale casaca amor! ¡Ah! ¡Échale casaca! ¡Ah! ¡No! Pero mira que es del otro lado y viera como me hostiga usted. ¡Ay! Pero ahorita se la voy a hacer la más difícil que pueda. Ahorita me las paga porque me las paga. Pues por eso para que no pueda pasar. Mira. Bueno usted mire ven. Nada más no le haga caso lo que él me diga va. Porque todo lo que él dice es mentira. Pero le vamos a dar paja. Va pues. Vámonos a ver. Tal vez no los paran ve. Vamos. Ahí está. Ya me paro este mire. Ni modo. ¡Hola! Buenas. Apágueme la moto por favor. Sí, sí, sí. Con todo gusto. ¿Con quién estás andamos? La misma personita de siempre. La misma persona mentirosa que le encanta dejar. Bueno, para comenzar. ¿Y ella quién es? Ella es mi novia. Ay, la trae del colegio por lo que veo. ¿Cuántos años tiene usted? Porque es prohibido que una niña ande con un hombre ya así mayor. No, ella ya tiene 18 años. Y aquí en Honduras las personas mayores de 18 ya son mayores por ley. Ah, bueno. ¿Y por qué no le trae casco a la niña? No sabe usted que anda arriesgando la vida de la niña ella y de usted también. Eh, sí oficial, la verdad se nos olvidó el casco. Pero vamos de aquí nomasito a la glorieta doña Chona. Eh, mire, eso a mí no me importa. Eh, así es que ahora le voy a decomisar la moto, le voy a decomisar la licencia. ¿Sabe por qué niña? Ya le dijo como él es de mentirosa este hombre cínico. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este, ¿mordida o qué? Eh, no, mordida yo se la tengo que morder con ese picón blanco. Este, usted, este, no le haga caso. Ya no ande con un hombre así, hombre. Mire, ve, ese hombre es un hombre cínico. Es un hombre que engaña a las mujeres. Es un hombre tan mentiroso que... Ay, Dios mío. Bueno. Eso lo quiere para... ¿Con quién hay que hablar? ¿Con usted o con el oficial? Eh, conmigo. Usted va a ir detenido. ¿Detenido? Sí, claro que sí. Bájese de la moto y ni mil ande haciendo cosas, por favor. Eh, es que la verdad, mire, voy con ella y me extraña que... Mire, podemos hacer algo. Usted tiene mi número de teléfono. Para que me deje plantada como la otra vez. ¿Usted cree que yo soy cínica, estúpida? Mire, este... Eh, sí, vamos a hacer algo, pero... Deme la oportunidad por el día de hoy, por favor, de irme. Ay, no sé. Déjeme pensar, déjeme pensar, porque... Ay, no sé. Bueno, entonces, este... ¿Qué vamos a hacer? ¿Oficiala? Oficiala. Eh, oficiala. Me llamo yo. Yo me llamo la policía Barbie de aquí de Honduras. Eh, bueno, para comenzar, baje si es usted niña. A él lo voy a interrogar ahorita. Ahorita se lo suelto. Sí, amor, bájese. Un ratito nomás. Bájese, espéreme un ratito. Aquí usted, con la moto, venga. Eh... Y cuidadito, ahí me pone el brinco, porque a usted me la ayudo. Vaya, pase para allá. Este... ¿A dónde? ¿Aquí? Eh... ¡Oficiala! Lo voy a castigar. Mira, a ver cómo se está portando mal. Eh, pero sale con lo suyo. Ah, ok. Ay, qué lindo, ya dijo que sí. Vámonos. Mire, ve, este... Dígame aquí rápido usted, porque... Traigo mi novia. Mire, para mí no me importa. Pero aquí le voy a pegar una interrogadita súper rica. Vámonos. Ay, no, pobrecita. A ver qué le van a hacer allá. Ay... ¿Qué me la puedes quitar? No importa. Hombre, mira, ve. Hey papi, usted me mintió la otra vez. Mira, mira, ve. No le parece si arreglamos con dinero. Ay, no, estos chepos como molestan. Pero ojalá no lo vayan a dar preso. Pues mi mamá se va a dar cuenta y no se tiene que dar cuenta que ando con él yo. Fíjense que yo creo que en la institución gano bastante. Por eso sí, vámonos. Qué rico estuvo. Vio que nada le costaba. Y así se va tranquilito. Yo le voy a decir. No me importa, así me tengo que pagar la multa. Bueno, este... Mire, ve. La próxima vez, por favor, no me esté haciendo tanto problema. Váyanse. Dígale a su novia que... No me llene el tubillo a esta Barbie. Bueno, ya, amor. ¿Y qué tanto hacía en el monte con ese hombre? Y aquí va a haber separación, por lo que veo. Porque le dejé gran mordida. Ay, para la otra no se me escapa. Igual lo mismo le haré. ¿Ah? ¿Qué tanto hacía? No, hombre. Ahí estaba interrogándome, revisándome. Viera todo, me hurgó. Pero, este... Pero lo bueno que ya... Vámonos, de todas maneras. Porque, este... Tenemos que llegar allá rápido. Vámonos, vámonos. ¿Y ya mordida? ¿Ah? ¿Ya mordida? No, este... No le di mordida. Gracias a Dios. No, la que trae usted aquí en el cuello. Ah... No le creo. No, hombre. Era ahí en unos alambres y es que me trompe. Pero... Qué cochino usted sinvergüenza con mi hombre. Ah? Eso estaba haciendo allá en el monte. No, 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 no. Vámonos, vámonos. Yo aquí me bajo. Ah? Yo no me voy con usted. ¿Sabes qué? Váyase. Ah? Váyase mejor. ¿Por qué, amor? Súbase. No, ya no andar con... Miren esa gran mordidota que anda ahí de cochino. ¿Por qué eso lo hacía allá en el monte con ese hombre? No, hombre. Estaba nada más hablando y yo no me metí al monte, hombre. También y están sinvergüenza. Váyase mejor. No, hombre. Puedo esperar aquí mejor. No, hombre. Solo. Qué pasada la de este chepo, mano. Perdí la guira. Véngase, amor. Vámonos. Vámonos, le haga caso, hombre. No. No, váyase. Qué basura, mano. La cago este chepo. ¿Se va a ir, amor, o no? No, gracias, váyase. Lárgase. Qué barbaridad, mano. Pinche chepo, basura. Eh, la dejaron. Le dije que lo mío, con lo mío, nadie se mete. Yo le dije que solo la iba a usar. Ey, cállate, ¿qué pasó con ese individuo? ¿Por qué no la muchacha? Pues no sé. Fíjese que se pelearon ahí y no sé ni por qué. Y yo, como no me gusta andar metido en problemas ajenos, así es que ya se fue.